Voy a hablaros de este libro que acaba de aparecer hace muy poco, el libro de Manuel Borja Villel, Campos Magnéticos, subtitulado Escritos de Arte y Política, publicado por la editorial Arcadia. Se trata de una selección de ensayos, de textos de Manuel Borja Villel, escritos desde final de los años 90 hasta la actualidad, que han ido apareciendo en catálogos de exposiciones, en revistas como por ejemplo Artforum o la revista Carta, o también por supuesto en medios de comunicación, en periódicos como El Cultural y El ABC, y también se incluye un texto inédito que es el último de los que aparece publicado en este libro. Es una compilación, por tanto, de los ensayos, de una parte de las investigaciones textuales que ha realizado Borja Villel, pero también tiene en cierto sentido el carácter de un cuaderno de viajes y también de un cuaderno de articulación institucional. Es, sin duda, un diario en el que ha ido fijando las reflexiones de los proyectos curatoriales y de los planteamientos museísticos y de la concepción que tiene del arte y también de la relación del arte con los fenómenos y con las manifestaciones políticas. Es, sin duda, un libro sumamente interesante porque a través de este libro podemos acceder y podemos aproximarnos a los núcleos teóricos y a las formas del pensamiento artístico-estético de Borja Villel. Si bien ya teníamos con anterioridad las conversaciones que sostuvo con Marcelo Espósito, este libro publicado en Editorial Turpial, que apareció hace ya unos años, publicado en septiembre del 2015, unas largas conversaciones en las que las articularon planteando cómo había sido el modelo de trabajo de Borja Villel en la Fundación Tapies. Esa sección se titulaba, con pregunta, ¿se puede gobernar una institución ejerciendo la crítica? El segundo bloque está dedicado al MACBA y era otra pregunta la que lo articulaba, que era cómo se empodera un museo a la sociedad. Y el tercero al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el que es desde hace ya años director Borja Villel, y se titula o se subtitula, ¿Puede la historia del arte servir a la gente? Os recomiendo leer, sin duda, los dos libros, excelentes las conversaciones y también brillantísimos los textos recogidos en campos magnéticos escritos de arte y política de Borja Villel. Como siempre haré algunas consideraciones sobre lo que he ido subrayando y las notas que he ido tomando del libro de Borja Villel, en el que sin duda retoma, como es evidente, el título de un famosísimo libro de André Breton y Philippe Solpó, Los campos magnéticos, publicado en el año 1920. Allí, como nos recuerda en el prólogo de este libro, Borja Villel se trataba de generar una escritura que activara las incompatibilidades gramaticales, los mensajes subliminales, las derivas y, en definitiva, la intelectualidad. Es uno de los grandes documentos de la escritura automática. Y de ese libro toma no solamente el título, sino también ahí surge la vocación de hibridación o el interés por la hibridación que tiene en todo su planteamiento teórico, curatorial y de planteamiento museístico Borja Villel. Y ahí habla de cómo la intertextualidad, la relacionalidad y la interpelación es fundamental en los planteamientos que él tiene y también los que había en el libro de Breton y Solpó. Y así dice que, frente a la compartimentación estanca del conocimiento y de las formas de organización, se plantea la hibridación y el trasvase de saberes, se antepone la investigación extradisciplinar a los discursos interdisciplinares del virtuosismo global. Aquí se basa, como apunta en una nota pie de página, en un ensayo de Brian Holmes que se titula Investigaciones extradisciplinares hacia una nueva crítica de las instituciones que apareció en Transversal, que es un texto que está colgado en la red. La pulsión, dice Borja Villel, que ha guiado su trayectoria institucional es esta de la hibridación y también de estas investigaciones relacionales, pero sobre todo considera que un momento crucial es el de las agencias en el MACBA, precisamente un momento en el que dice que un responsable político del museo le echó en cara lo siguiente, le dijo, lo que estás haciendo con el proyecto de las agencias no es arte, excede los límites del museo. Bueno, este puede ser que es el núcleo, ya aparece en el prólogo, de las investigaciones teóricas, ensayísticas, curatoriales y museísticas que lleva ya décadas desplegando y desarrollando Borja Villel, es decir, exceder el museo o ampliar y expandir los límites del museo, pensar también las condiciones, vamos a decir así, epistémico-sociológicas o epistémico-críticas del museo, poniéndolo en relación constantemente con las dinámicas políticas y oponiéndose a la concepción del museo propia del neoliberalismo como un espacio para el turismo o meramente como algo sometido a las dinámicas vertiginosas del consumo. No se trata en el museo, así lo afirma, de indagar sobre unos hechos pasados, sino tratar de comprender cómo nuestra época puede sacar partido, puede aprender, puede ponerse en relación con ellos, es decir, se trata sin duda Borja Villel de un historiador materialista en el sentido benjaminiano del término. Hay que buscar formas, dice, de actuación y actualización que se consiguen, como advirtiera Roland Barthes, escribiendo desde las perspectivas del receptor y no desde la obediencia filial a las reglas del texto. Una de las constantes, dice en el prólogo de mi trabajo, ha residido en la voluntad de trascender la noción de espectador que tiene un componente pasivo para pensar, en cambio, en una pluralidad de públicos y agentes. La agencia, que es una cuestión fundamental para Borja Villel, va más allá de la unidad individual o de la identidad nacional, puesto que conlleva la negociación. Que el espectador se transforme en agente es hacer que se pregunte sobre sí mismo. Es imposible proponer agencia sin repensar las condiciones de la institución. Los vínculos, por tanto, entre movimientos sociales y los centros culturales, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, tienen que ser replanteados. Si al final de los años 90 se insistía en cuestionar los museos y se veía, dice, con una cierta sospecha toda relación con ellos, después de la crisis económica del 2008, se ha hecho evidente la necesidad de ocuparlos y democratizarlos. Sin duda, en todo este abanico de textos que aquí se recogen, desde, como digo, final de los 90 hasta la actualidad, pues tenemos ahí una cantidad de fenómenos históricos cruciales, como el atentado del World Trade Center y la reorganización imperial del mundo, la crisis económica del 2008 y también los movimientos de indignación y los movimientos de transformación y de recuperación histórico-política que se producen y, por tanto, el 15M es también una referencia crucial para los planteamientos que en este libro se establecen. Dirá también Borja Villel que en un mundo sin pasado ni futuro no debe menospreciarse la importancia de la historia. Nuestras acciones adquieren sentido en ella, pero no pueden estar sujetas ni al memorialismo tan recurrente en la actualidad ni a una concepción historicista del tiempo. La historia implica el anacronismo, la tensión entre los periodos de ciclo largo y los coyunturales. Se basa, por tanto, dirá, en la genealogía y es inseparable de una reflexión sobre el arte, sus organizadores y sus actores. Es decir, lo que es fundamental es tener, por tanto, una concepción de la historia genealógica en el sentido Foucaultiano, es decir, en el sentido que estableciera Foucault con toda claridad en aquel ensayo breve pero revelador que se titula Nietzsche, la genealogía y la historia. Es decir, donde toma las temáticas de la segunda concepción intempestiva de Federico Nietzsche sobre el provecho inconveniente de la historia para la vida para hablar de una historia que no tiene que tener un carácter teleológico hegeliano ni meramente someterse a las ideologías progresistas o ser meramente un recuento de la información o un memento mori medieval rearticulado en la forma moderna sino convertirse en aquellas potencias suprahistóricas que nombrara Nietzsche el arte, lo vivió la religión pero sobre todo en la capacidad de hacer una historia que no sea meramente anticuaria, monumental o pseudocrítica sino que sea capaz de escapar de un cinismo o sea capaz de ir más allá de un cinismo que nos lleva a colocarnos como hombres póstumos en una actitud de angustia de las influencias que no nos lleva a ninguna reacción a ningún consciente que tenga carácter revisionista. Bueno, el primero de los bloques la primera parte del libro se titula La condición contemporánea el primer texto es sobre la propiedad cultural y habla también de cómo el neoliberalismo es sinónimo de privatización y reducción progresiva de lo público que estamos en un momento continuo de expropiación y también en un sistema que crea formas de distribución y retribución que son fundamentalmente mediáticas y que solamente sirven para el despliegue frenético del consumo y aquí habla de toda esa emergencia de los nuevos puertos francos en Luxemburgo, Ginebra y Singapur y cómo las medidas proteccionistas del patrimonio cultural pero también la emergencia de las nuevas formas del coleccionismo pues están marcando lo que son las dinámicas del siglo XXI que están por un lado proponiendo un neoliberalismo pero también están favoreciendo el control constante de los individuos y los ciudadanos y también cómo se están creando barreras a la circulación de las obras de arte pero también una acaparación o un sistema de apropiación sistemática por parte de las clases acomodadas y adineradas y cómo nos encontramos sin duda en una nueva batalla por la hegemonía cultural en los términos gransianos esta reflexión que aquí hace Borja Villel tiene en mi opinión puntos de contacto con las concesiones que hace Ito Esteller en su libro Art and Duty Free y también en la exposición Art and Duty Free que se presentó en el Museo Reina Sofía pero sin duda aquí también en este texto se advierten los intereses político-ideológicos y teóricos de Borja Villel en relación con la cuestión de lo común y de los bienes comunes así dirá que el conocimiento, los afectos y nuestras propias subjetividades son los nuevos pastos comunes que las pujantes industrias del entretenimiento y la comunicación no cesan de cercar constituyendo la forma que tiene el capitalismo actual de desarrollarse y ahí es donde toma las reflexiones sobre lo común y sobre, a partir del texto de Daval y Dardot su texto, el ensayo sobre la revolución del siglo XXI traducido en la editorial Gerisa en el año 2015 para hablar de esa necesidad de preservar lo común en un momento en el que se expropia y sobre todo también en este momento el nuestro que tiene que ver con el capitalismo cognitivo el segundo de los textos se titula De las imágenes de guerra a la guerra de las imágenes en él comienza con una reflexión en torno a 1984 de Orwell y también aparece algunas de las pasiones literarias de Borja Villel como por ejemplo es el fantástico cuento de Jens G. Ballard Kingdom Camp traducido como bienvenidos a MetroCentre en editoriales, ediciones Minotauro en el 2008 en el que habla del mall y de esos nuevos espacios del consumo y también de la vida del consumo como vida consumida o como vida hastiada es decir, de ese presente continuo en el que solamente existe el placer de la compra el placer del consumo y el papel del intercambio y sobre todo como nos encontramos en un momento en el que dice Ballard para qué queremos la privacidad si ésta se ha convertido en una prisión personalizada el consumismo continúa Ballard es una empresa colectiva lo que la gente busca en los grandes centros comerciales es compartir y celebrar esto es estar juntos porque cuando vamos a comprar somos parte de un ritual colectivo la búsqueda del arte como espacio de resistencia sea en clave dorniana o en clave fucoltiana se hace sumamente difícil y aquí sin duda Borja Villiel quiere rescatar pero también pensar a partir de lo que fue la crítica el arte crítico institucional pero sobre todo qué es hoy o cómo se puede articular la esfera pública en un momento en el que la esfera pública está reducida a mera publicidad y también cuando se nos impulsa a una curiosidad a una curiosidad inauténtica en el sentido de las reflexiones sobre lo inauténtico de la publicidad que marcó Martin Heidegger actualmente dice parece que los artistas más interesantes son aquellos que son capaces de generar en nosotros imágenes alegorías y textos sin aumentar el ya de por sí inflaccionario mundo de iconos y etiquetas que nos rodea el mejor artista el más comprometido no sería pues aquel que pintase dice el 3 de mayo sino el que no lo hiciera y es que el silencio termina este texto de Marcel Duchamp deviene hoy más elocuente que nunca aquí toma esa fórmula de el silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado que es boisiana pero también una especie como de Barlevi de Barlevi estético político que aparece en esta conclusión pero sobre todo lo que está diciendo es que se opone o que hay que plantar cara también a un arte político panfletario que tiende a lo literal y que solamente es aparentemente activista de una forma artificiosa y declamatoria porque en realidad lo que quiere es participar plenamente del sistema del mercado y del consumo el siguiente texto se titula lo contemporáneo y viene marcando que nos encontramos en una situación contra revolucionaria y esa dimensión contra revolucionaria es algo que nos tiene que pensar que es lo contemporáneo que papel cumplen también hoy por ejemplo las instalaciones y también cuál es el papel del autor y en qué medida nos encontramos en una época de primacía de lo cognitivo o también en una época de fascinación por el acontecimiento y la singularidad en la clave de Badiou terminará este ensayo diciendo que el arte contemporáneo no disfruta por sí solo de ninguna autonomía ni posee ya el monopolio de la producción simbólica relevante en nuestras sociedades sino que es en esto insiste en todo el libro intertextual y contextual y su potencia crítica deriva de una situación en un ecosistema concreto sea este un museo una galería una corporación un centro cívico o un espacio público el siguiente texto es sobre la inutilidad del arte poniendo in entre paréntesis es decir sobre la utilidad y la inutilidad del arte pensándolo en relación con la cuestión de lo poshistórico pero también del 24-7 tematizado por Jonathan Creary en ese libro fantástico traducido bueno publicado originalmente en verso traducido en nuestra lengua en la editorial Ariel subtitulado el capitalismo a la conquista del sueño es decir donde hay un sistemático modelo de atención y de apropiación y de ocupación y de distracción y de entretenimiento propio de las redes sociales que lleva a un empobrecimiento de nuestras facultades críticas cognoscitivas y afectivas y como aquí trata de pensar qué papel tiene el arte que busca la hibridación de las técnicas y de los medios y en qué medida el arte actual se ha vuelto un arte manifiestamente performativo pero que también trata de plantar en algunos casos cara a las reglas del mercado convirtiéndose en anacrónico en el sentido benjaminiano es decir manteniendo un punto de vista respecto al presente pero también resistiéndose al propio presente que sería esa dimensión de lo inactual cuestión que plantea Nietzsche que plantea benjamin y que también recupera a Gamben en su breve ensayo sobre qué es lo contemporáneo donde retoma la cuestión de lo inactual es decir de esa dimensión inactual que también se encuentra en Bartes dirá Borja Ville en la página 45 que es revelador el interés de la estética contemporánea por la pedagogía y por el denominado arte útil esto es un arte aplicado que no busca modificar una comunidad desde fuera sino desde dentro y que funciona como un granaje de mediación entre los distintos sectores sociales el arte señala Borja Ville nos ayuda a alterar nuestra percepción del mundo y a replantearnos nuestra jerarquía de valores y una de las dificultades del arte actual consiste en que la experiencia estética a menudo advierte nace cooptada y para ser efectiva hoy más que nunca cualquier acción artística ha de generar ámbitos de disenso y favorecer la movilización de la gente anónima para ello va a tomar en consideración el famoso vehículo para homeless de final de los años 80 de Christophe Bodisco pero sobre todo ese arte que quiere anticipar el efecto de sus acciones y que nace también con conciencia de su fracaso pero también que se mantiene y esto me interesa mucho en estos textos de Borja Villel que no quiere como digo un arte político-literalista sino que advierte la necesidad de que el arte mantenga un carácter dice de significante enigmático recordando diría yo esa noción de Aristóteles de que el enigma es el ámbito el que se mantiene la densidad de las metáforas sin duda Borja Villel ha prestado a lo largo de toda su reflexión atención a los planteamientos de Jacques Rancière así cita aquí a pie de página en la 47 el ensayo de Rancière el espectador emancipado que ya he comentado en este canal de Youtube en el que Jacques Rancière se opone precisamente a una concepción del arte político como una relación mecánica entre causa y consecuencia es decir como una especie de mera toma de conciencia de los males del mundo y como Rancière insiste en la dimensión de un arte que tiene condición política cuando toma en cuenta le partage du sensible es decir el reparto de lo sensible el siguiente texto se titula La revolución del espectador comienza con una reflexión a partir de la el magnífico cortometraje de Pasolini qué cosas son Olenúvole qué cosas son las nubes del año 1967 y va a plantear la necesidad de un arte que subierta la historia y sobre todo un arte que sea capaz de reescribir y de transformar la propia historia asumiendo unas cualidades narrativas es decir pero sobre todo la necesidad de entender al espectador como formas de agencia que tienen carácter potencialmente insurreccional o que desborda los límites institucionales el hecho artístico así concluye este ensayo supone un lugar compartido entre la subversión y la absorción entre la pasividad contemplativa y la ruptura activa entre el estado y la multitud entre la creación y el mercado la atención a la frágil vida de los cuerpos la hostilidad hacia la cosificación de nuestra existencia la manifestación explícita de la desaparición de la frontera entre lo público y lo privado que el teatro de Pasolini nos proporciona pueden ser hoy algunos de los elementos más incisivos de la intervención política es aquí importante subrayar también el interés que tiene Borja Villel que se detecta en estos textos pero también en algunas de sus exposiciones por lo teatral habría que recordar la exposición que organizó un teatro sin teatro bueno esa dimensión de lo teatral creo que tiene que ver también con el famoso texto de Michael Fried Art and Object to Art y Objetividad en el que Michael Fried se opone a la teatralización que tiene que ver con el minimalismo y esa reflexión sobre el papel del teatro y también sobre el teatro como un ámbito de cuestionamiento de la pasividad y del rol del papel tradicional del espectador creo que es algo fundamental porque hay en el teatro y sobre todo en el teatro moderno y en el teatro de vanguardia podemos decir en Brecht pero también en Acto se encuentra pues una mutación fundamental en el caso de Brecht en su consideración sobre un teatro que no tiene que ser aristotélico que intenta escapar de la catarsis aristotélica por medio de la interrupción que no genera los sentimientos del temor y la compasión y la pulga de los mismos sino que lo que genera es la reflexión la responsabilidad y la posibilidad para el distanciamiento crítico pero también en el caso de Acto que también está citado en este libro en el teatro y la peste como según dijo Derrida la puesta en escena de la vida en lo que esta tiene de irrepresentable es decir en la propia cuestión del cuestionamiento de los modos de la representación representación cognoscitiva representación teatral y representación política y esta reflexión sobre las condiciones teatrales y sobre lo teatral como forma de la intervención artístico-política me parece que es también una contribución importante que late como una cuestión que aparece y desaparece como un guadiana como un bajo ostinado a través de distintos textos en esta compilación en este volumen el siguiente ensayo en interrogación se titula hacia un arte situado partiendo sobre todo de la cuestión de la crisis en la que nos encontramos y sobre todo de la urgencia y el estado de urgencia que se ha vuelto endémico a partir del 2008 aquí retoma yo creo que muy oportunamente el texto de Duarte Glissant introducción a una poética de lo diverso que está publicado en español en ediciones del bronce en el 2002 y sobre todo la cuestión de un arte y una estética relacional pero no relacional a la manera de la relacionalidad de la estética relacional de Nicolás Buguió sino relacional en lo que tiene de mantenimiento de lo diverso y de la diferencia y que tiene que ver con lo decolonial y lo poscolonial y con algo que escapa de la condición de una relacionalidad exótica o del exotés tal y como lo tematizó en Nicolás Buguió sino sobre todo una atención a los procesos decoloniales pero también una conciencia de la impenetrabilidad como un derecho que tenemos igual que en el texto anterior defendía la condición enigmática o la necesidad de la condición enigmática de la obra de arte por cierto algo que está también nada más convenzar la teoría estética de adorno también aquí sostiene y me parece importante el derecho a la opacidad es diferente a la ideología de la transparencia que es una ideología propia y muy articulada en el neoliberalismo pretendidamente ultrademocrático esta defensa de la opacidad es también el que no necesitamos comprender absolutamente al otro ni seguirlo a partir de un modelo de la transparencia y la autotransparencia a lo que le interesa a Borja Villel es constantemente en un momento en el que la interdisciplinaridad ha devenido norma sacarla de una dimensión de academicismo y sobre todo ver cómo se puede jugar hoy en un campo de como dice Holtz extradisciplinariedad es decir promoviendo investigaciones en terrenos como la finanza la biotecnología la geografía el urbanismo o la psiquiatría pero sobre todo buscando elementos de liberación sorpresiva y subversiva a través del juego estético en la página 58 dirá como nos recuerda Peter Osborne el sistema del arte ha servido para conferirle a un mundo que es altamente heterogéneo y desigual una aparente imagen de uniformidad y estabilidad lo que hoy predomina es dice la imagen descorporizada de las imágenes no materiales como son las imágenes del iphone del ordenador y por tanto es muy importante dice en la página 59 reivindicar lo vernáculo lo situado y lo menor dice lo menor en el sentido que Gilles Deleuze le ha dado este término bueno ahí habla de lo menor en Gilles Deleuze evidentemente es importante no olvidar que es lo menor en el sentido de Deleuze y Guattari en la nota vida de páginas sale que el libro Kafka por una literatura menor es de Deleuze y Guattari pero se suele atribuir constantemente esta cosa de por una literatura menor o incluso el rizoma y las cuestiones de la máquina nómada de la máquina célibe del anticapitalismo del esquizoanálisis parece que se atribuyen siempre se dice siempre la filosofía el pensamiento los planteamientos de Luciano me gustaría ahí como pequeña acotación decir que creo que cada vez hemos ido comprendiendo mejor yo mismo que la atribuía casi todo siempre a Deleuze que hay una parte crucial de Guattari y me parece que esa dimensión de lo menor y esa especie de micrologías está muy presente en los textos independientes del propio Félix Guattari y me parece que hay que darle a cada uno lo que es de cada quien y aunque es algo compartido por Deleuze y Guattari me parece que es una impronta que está muy presente en los textos conjuntos que hicieron y sobre todo esta dimensión de como decía en el texto sobre Kafka algo menor que socava cualquier intento de trascendencia es decir algo que acaba con todo aquello que tiene una dimensión mistificada o absolutamente pretenciosa y sobre todo la necesidad como termina este texto de pensar el lugar más allá de la apropiación y sobre todo entender nuestra subjetividad no como algo cerrado en sí mismo sino como algo dinámico y abierto al otro el siguiente texto con el que se cierra esta sección se titula La razón populista comienza con una cita de otra vuelta de tuerca de Henry James y se plantea la pregunta de por qué el arte ha mantenido siempre una relación ambigua con el poder y ahí señala como la crítica institucional que algunos artistas desplegaron en los años 60 artistas a los que ha dedicado constantemente atención Borja Villel como sería el caso de Hans Hacke o también de Marcel Broders una de las debilidades o uno de los artistas porque siempre ha señalado Borja Villel que es uno de los artistas que al más le interesa todos esos artistas de la crítica institucional trataron en su momento de abrir fisuras y espacios de resistencia en el ámbito del sistema aunque es verdad que aquella dimensión utópica o utópico anticipatoria y crítica del arte conceptual pues fue derivando entrópicamente para convertirse en una estética de la burocracia o del pensamiento administrado algo que señaló pertinentemente Benjamin Bucklock en su conocido texto publicado ya en el catálogo de arte conceptual la exposición que se hizo en París y que luego itineró a España y esa dimensión de radicalidad tal vez fue progresivamente volviéndose academicismo y nos hemos encontrado cada vez más en un momento de práctica cultural identificado con consumo cultural y sobre todo con lo que llama Borja Villel una absoluta precarización de la crítica habla por ejemplo de cómo los éxitos de los museos son los blockbusters y como en el Reina Sofía sin duda exposiciones como la de Salvador Dalí o la de Picasso Tradición y Vanguardia o la que se dedicó a Antonio López pues mueven masas enormes y sobre todo llevan también a los políticos a convertir eso los índices los indicativos del número de visitas en la única lógica en el único índice que les interesa y el que además tiene que financiar las concepciones del museo neoliberal en la página 65 dice Borja Villel que si la razón instrumental sustituyó a lo largo del siglo XIX a la razón histórica podríamos concluir que la razón populista es en estos momentos hegemónica esta se caracteriza por el deseo de dirigir nuestra atención hacia lo que está exento de interés y presentarnos como novedad lo que hemos visto hasta la saciedad es curioso es un pequeño detalle que aquí me permito señalar o una cuestión que quiero apuntar y es que aquí en esta crítica del paso de la razón instrumental a la razón histórica y de ella a la razón populista bueno en una secuencia que creo que no está totalmente perfilado que se podría matizar mucho más hay algo que es un tanto extraño y es que sin duda cuando Borja Villel habla de la razón populista tendría que haber matizado que es más bien la razón consumista neoliberal porque cuando está hablando de la razón populista pues en muchos momentos pues te queda la duda de si se está refiriendo a la razón populista pero sobre todo está aplicando el término populista en una forma que no es crítico-antagónica o que no tiene que ver con las dinámicas de las reflexiones contemporáneas sobre la razón populista porque esa cuestión de la razón populista nada más leerla dije bueno de qué está hablando Borja Villel cuando en realidad todos los planteamientos que está haciendo en los textos precedentes y en los que sigue en el libro sobre el papel o las relaciones entre el arte y la política en estos específicos campos magnéticos museísticos curatoriales o hibridados pues en realidad tienen que ver con la razón populista en el sentido de Laclau y en el sentido de Laclau de Chantal Mouf pero también en la revisión que desde Laclau se hace de Granchi y el papel que tiene en la concepción de lo popular o de la razón populista es decir este debate sobre el pueblo sobre lo populista y sobre la razón populista es sin duda una de las cuestiones decisivas a la que hemos asistido en los últimos años en la clave de la izquierda lacaniana pero también en la clave indudablemente de los textos que acabo de mencionar y son también fundamentales en el debate del 15M y de las derivas políticas que surgen como consecuencia del 15M por tanto la crítica que se hace a la razón populista yo creo que podría ser claramente matizada porque pareciera en cierta medida que aquí el texto se da un tiro en el pie o por lo menos no caracteriza adecuadamente a esta razón populista entiendo a lo que se refiere es decir unas condiciones populistas pero ese populista debería haber estado entre comillas porque en realidad se refiere a todo ese marasmo y todo ese barullo que hay en realidad en torno a qué consideramos que es el populismo o que es la razón populista o que es en el sentido crítico político que sería lo que este texto querría articular también aquí se establecen unas reflexiones sobre el mundo de consumidores articulado como masa a partir de una cita de Elías Canetti pero también esta concepción del devenir masa del pueblo o el devenir masa de la articulación popular me parece que también es algo que tenemos muchas veces que tomar de una forma mucho más crítica para ver también las condiciones políticas de generación de la propia noción de masa por ejemplo a partir de pensamiento conservador reaccionario o incluso en el pensamiento orteguiano como en la rebelión de las masas pues se encuentran también unas posiciones de elitismo que creo que también podrían ser sometidas fácilmente a crítica sobre todo también lo que le interesa a Borja Villers hablar o plantear cuál es el papel del intelectual que ya no tiene que ver con la verdad la conciencia y el discurso sino que tiene que ver sobre todo con Foucault con esa idea del intelectual específico y así citará en la página 67 una entrevista de Foucault precisamente con Jacques Rancière del año 77 en la que Foucault dirá que no tenemos que totalizar lo que es totalizado por parte del poder ya no podríamos totalizar de nuestro lado más que restaurando formas representativas de centralismo y de jerarquía por eso este texto termina reivindicando al bufón Robert Filiou del que dice que sus juegos escapan a la razón instrumental al poeta melancólico Marcel Brodaers o a Hans Hacke o a Michael Ascher que son ejemplos de artistas que rompieron las barreras existentes entre el trabajo intelectual el del artista o el del gestor y es ahí donde aparecerían los modelos de artistas que son el equivalente del intelectual específico Foucaultiano y lo consiguen dice Borja Villel porque sus obras no ansían producir valor ni obtener ningún beneficio contable tal vez esa sea la gran posibilidad de crear espacios de resistencia y de libertad en una sociedad que ignora aquello a lo que no le encuentra utilidad que no sirve bueno habría que decir que bueno esta idea de que no generan ningún beneficio contable tendríamos que ponerla también entre paréntesis no generan beneficio contable y no han dejado de generar beneficio contable es decir intentaron resistirse al mercado y al sistema y finalmente son puntales y formas de engranajes realmente vertebrales y ya hegemónicos es decir que tienen un carácter académico dentro de la constitución del museo y de las prácticas curatoriales contemporáneas me habría parecido tal vez interesante poner en relación a esta cuestión de la inutilidad del arte en relación con las concepciones sobre utilidad e inutilidad del arte en Valcarcel Medina porque bueno algo que también aunque en este libro en otros capítulos se habla de Antoni Tapies o de Gruz de Treval hay se inclina mucho la balanza tal vez tan hacia el arte en norteamericano en muchos momentos pero también hacia una cierta recepción del arte internacional desde perspectivas como las de los críticos y me parece bien de la revista October Benjamin Bucklock Rosalind Krauss etcétera y falta a lo mejor todo lo que sería el magma de ciertos artistas españoles si aparece por ejemplo aquí Pedro G. Romero en el texto que acabo de mencionar pero esos artistas como sería el caso de Valcarcel Medina que es un ejemplo de un artista que plantea un cuestionamiento o por lo menos una distancia con respecto a la comercialización de las obras de arte del mercado y del sistema galerístico participando incluso o realizando exposiciones en museo como las hizo en el Reina Sofía estando ya de director en él Borja Villel pero que plantean una reflexión constante sobre arte y economía y sobre las condiciones económicas del arte y sobre cómo se generan los proyectos y también cuál es su utilidad y su inutilidad o también cuál es el carácter del arte si es un ejemplo o si se convierte en ejemplar en cualquier caso este libro que como digo es un libro fantástico de Borja Villel Los campos magnéticos y es un libro que da para realizar muchísimas lecturas relecturas reflexiones y comentarios voy a hacer varias intervenciones en función de cada uno de los capítulos que tiene y por tanto voy a dejar aquí cuando llevo 35 minutos el comentario de la primera parte sobre la condición contemporánea para mañana afrontar la segunda que se titula la práctica artística en cualquier caso no quiero dejar desde el principio de recomendaros que en cuanto que tengáis la posibilidad os hagáis con este libro si os interesan las cuestiones del arte contemporáneo porque además las vais a poder conocer y analizar e investigar de la mano de un director de museo bueno realmente de un enorme prestigio pero que encima como ensayista o como teórico escribe de una forma clara lúcida al mismo tiempo penetrante sin pedantería ni pseudoerudición sino buscando sobre todo los núcleos problemáticos y dejar completamente claro cuáles son sus posiciones y sobre todo constantemente mostrar desde dónde interviene y cuáles son sus intereses artísticos e indudablemente políticos por tanto un excelente libro de eso que Terry Eagleton llamó la ideología estética entendiendo como entiendo yo que no hay otra cosa que la estética que tiene conciencia de su condición ideológica es decir plena conciencia de su articulación socio histórica y también de sus posicionamientos políticos las las loosely lo es